Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta Tulpa de la Medianoche. Espero les estén pasando bastante bien en este 26 de mayo. Como mucha gente sabrá, estas tulpas, y para todas aquellas personas que comienzan precisamente con este capítulo, estas tulpas son pequeñas historias que son preparadas previo a el episodio grande, que son memorias de un Nahual que se transmite los viernes a través de Facebook Live y posiblemente, apenas estamos barajando, Twitch. Pero, en esta ocasión vengo a contarles una historia que a pesar de que es cortita, es bastante, bastante intensa, pero no voy a avanzar en ello, no sin antes presentarles a nada más y nada menos que a la señora de la chinga para todos, a la señora creadora de chispita, a la señora... es que no puedo pensar que... Igualmente señora me viene como el mood, señora, en automático. Ah, la damita del Ñ, con ustedes, la tía que reparte besos en las tatenas, con ustedes, la tía Clau. ¡Hola mis bebés! ¿Cómo están? Ya los había extrañado, siento que pasaron tantos días desde la última transmisión. Me alegra ver que hay muchas caritas conocidas en el chat y, bueno, estamos a la expectativa de que el tío Daniel nos saque un pedito por la cola con las historias que nos va a contar aquí. Fíjate que esto va a comenzar de una manera bastante amena, bastante cagadita, porque tú has escuchado alguna historia que te dicen, o no sé si llegaste, o la gran mayoría de personas llegó a escuchar, no tanto como historias, sino como leyenda urbana que decía, ¿quieres ver fantasmas? ¿Quieres ver, de verdad, ver fantasmas? Solo oí la leyenda de... ¡Quieren monogos! Yo pensé, ¡quieren monogos! Así también. Gente friki, entender el pedo. No, pero mucha gente te decía, ¿quieres ver fantasmas? Simplemente tienes que ir por un perro, quitarle las lagañas y ponértelas en los ojos. Y ahí va San Pendejo. ¿En serio que lo intentaste? ¡Lo intenté! Pero me daba asco, era así como que, no mames, no voy a poner esta cara. Se le cae el ojo. Estaba con madre, o sea, a mí me decían muchas veces así de, wey, tienes como tres o cuatro perros, ¿por qué no lo has intentado? Se ven bien chingones los pinches fantasmas. Y yo así de, por fantasmas a la verga, a ver, perro. Estaba como pendejo, tenía un perro, el Zeus, un perro que lo envenenaron. Por cierto, fue mi primera necropsia que hice, junto con mi jefe. Tendría que te guste como cuatro o cinco años. Este, cuando se murió el perrito. Pero era súper cariñoso. Entonces, siempre andaba en la polvadera y siempre se le hacían un chingo de lagañas. Entonces, en algún momento yo dije, voy a quitarle una de esas, me lo voy a poner y voy a ver fantasmas. Me valía verga, yo quería ver fantasmas, pero nunca se dio la oportunidad, porque ese pinche parrón nunca estaba y cuando me acordaba era como muy, muy, muy raro. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Una vez que te dicen, tienes la oportunidad de ver fantasmas, ¿lo harías? Sí. O sea, te animaría si te dijeran, hay oportunidad de ver fantasmas. Como la película de 13 fantasmas que se colocaba en los pinches lentes. La película de 13 fantasmas está muy cagada, porque la nueva versión es de William Castle. Bueno, la productora Dark Castle Entertainment. Pero la primera versión por parte de William Castle era con unos lentes que se daban en los cines para poder ver a los fantasmas. Estaba con madre, era un efecto que tenía medio extraño. Y la tía Klaus está riendo porque muchos de mis amigos le anduvieron chismeando. Saludos, Poké. Saludos, Poké. Que cuando yo invitaba a mis compas a ir a mi casa, era así como el meme de Nelson, así de no tengo Netflix, venimos a estudiar. Bueno, en este caso venimos a otra cosa. Era de, no, muchachos, no venimos a apendejear. Vengo a ponerles la película de 13 fantasmas. Era una temporada que, güey, ¿ya vieron 13 fantasmas? No, bueno, vamos a verla. Entonces, esos güeyes se quedaron así, ¿por qué venimos a ver esto, güey? Veníamos a hacer una tarea o lo que fuera. Entonces, siempre se las ponía, pero bueno. Esa es la película. Esa es otra cosa. Pero si a ti te dijeran, tú, 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 tú. Ya te dije que sí, verga. Ver fantasmas, no importa el tipo de fantasma que veas. ¿Te animarías? Sí, sí quiero. ¿Por qué? Porque sería fantástico preguntarle, oye, ¿por qué te pasó esto? Oye, ¿qué te duele, amigo? ¿Qué se siente morir y estar aquí? No sé, lo cuestionaría un chingo. Te daría más la curiosidad por obtener respuestas. Sí. Más allá del que si ves un güey sin cabeza. Y es que la cultura popular te dice, bueno, si es que ves un fantasma, normalmente la más clásica es como el güey que está como en una sábana y que tiene dos ojitos acá y uno se mueve, como los fantasmas clásicos de Halloween. Hay otros que te dicen. Yo pensé que ibas a decir como el señor del bombín o los bultos. Ah, no, apenas voy a través de todos esos. Está la otra que te dice que es tal cual estaba vestida la persona cuando fue enterrada, porque hay mucha gente que dice, güey, es que yo lo vi como la última vez que lo fuimos a enterrar a tu familiar, a tu tío, y yo lo vi así como estaba ahí parado la chingada. Porque si está así muy de la chingada, espero que me entierran con una ropa que la neta me guste, no voy a parecer, seguramente van a poner un pinche saco de esos grandotes que va a parecer como José José pinche. No, suelta que es así de, ves que me has contado que les cortan la ropa por atrás y es así con las nalguillas de fuera. Ándale, exacto, que sea como esa ropa de strippers que las jalas como con velcro. Así, o imagínate esos, los que ya he comentado que les ponen una sábana y pues no tienen nada abajo. O sea, van con el pilín de fuera y todo este pedo, pero, o con el pie de pelos ahí de fuera, pero nada más le ponen una sábana para no poner lo demás. Pues total, nunca lo vas a andar revisando. Entonces, imagínate el pobrecito con las nalguitas de fuera y caminando. Están esos fantasmas. Están otros que aparentemente, según la tradición, dictan que están en la misma forma como murieron. O sea, si el güey quedó hecho calabaza en alguna cosa, así te lo vas a encontrar. Hay otros que dicen que no son solamente los fantasmas que están ahí, sino hay otras cuantas cosas que han, por decirlo así, mutado. Algunos son los bultos que tú mencionas, otros que no sería tanto como fantasma, sino sería como un ente, que el señor del bombín, la gente nocturna, los vigilantes nocturnos. La gente sombra o gentecita así. ¿Pero qué pasaría si tu mascota sí de verdad tuviera la oportunidad de verlos? Pues los gatos lo hacen. O sea, ya no me sorprendería. Mucha gente que tiene mascotas inmediatamente va a saber o tiene la idea de que el gatito de repente se le va a la pinche vista a una puta esquina o alguna cosa y se queda viéndola así como que no mames, qué pedo. De la misma forma como a veces se te queda viendo a ti, que te estás vistiendo, todo eso se te queda viendo justamente igual. Pasta, gato. Así de, no vas a entrar ahí en ese pántalo. O sea, te está juzgando el pinche gato. Estás bien, mensa. Y me ha tocado ver en ocasiones que tenía perros, tenía gatos que se quedaban viendo en la misma pinche esquina y era un, ¿qué estarán viendo estos güeyes? Y inclusive hay comicitos que se da eso, que están ahí viendo cosas que están allá afuera y no saben qué demonios es. En esta ocasión, en esta microhistoria, se dio esto porque llegó un chavito a la unidad de trauma allá en Cruz Roja. Bueno, urgencias, más rápido. Llegó urgencias a Cruz Roja y el chavito se había caído de un tercer piso. Ok. Ellos estaban en un edificio que estaba absolutamente allá en la ciudad de Puebla. Estaba en un edificio de cuatro pisos y el chavito, según esto, al momento que lo estaban cruzando, estaba no tan madreado y no tan madreado estoy diciendo que un chavito como de unos ocho años que caiga desde un tercer piso está bastante cabrón. Tenía una doble fractura en las piernas. Sin embargo, no había problema. En el diagnóstico resultó de que sí se podía sin problema dejarlo chido. Pero cuando el chavito tuvo conciencia le empezaron a preguntar varias cosas y una de ellas es que dijo ¿Dónde está el Señor que estaba en la ventana? Y pues la gente de la Cruz Roja se quedó así ¿De qué estás hablando? Dice, sí, el Señor. Y una de las cosas que te impacta mucho cuando estás ahí es de que normalmente las personas cuando reciben algún tipo de trauma o lo que sea primero están choqueados primero después se quejan del dolor porque inmediatamente muchas veces lo que los despierta es el dolor y es como ¡Ah, la mierda! Me pasó esto y pues no mames, te duele gritas y se entiende por el trauma que estás recibiendo pero muy pocas personas nos llegaron a tocar que al momento que se despiertan se despiertan súper fresquitos increíblemente frescos pero que un chavito con las dos piernas fracturadas bien madreado de la espalda porque cayó de espaldas te preguntara por un señor fue como ¡What! ¡Qué pedo! se puso más intenso porque el niño llegó solo con un vecino y cuando se le consultó al vecino directamente es así ¿Cómo? ¿Cómo pasó todo eso? Dice yo iba caminando de regreso a casa y de repente nada más vi como el niño se rió y cayó cayó totalmente picada y dice yo lo chequeé y todo eso y le anduve anduve tocando ahí a donde estaba los este pues el encargado del pinche edificio y nadie salió nadie, nadie salió y aunque llegó a ambulancias llegó todo eso pues nada más este chavito no sabemos nada más o sea no había nadie ni cuidando ni nada o sea básicamente el edificio estaba solo ajá el edificio totalmente estaba solo hay gente que vive allá dice pero los vecinos que si nos conocemos sabemos que esa familia está sola ok son de esas de esas personas que pues sabes que viven ahí pero pues nunca les pregunta su nombre sabes que son güeyes que entran y salen y tienen un chavito y el chavito juega y la mamada y todo eso pero nada más ok no sabemos ni cómo se llama el chavito ni esto ni esto ni nada yo nada más recuerdo que escuché que alguien se rió yo inmediatamente volto hacia arriba y veo al chavito cayendo directamente desde una ventana al suelo llamamos a Cruz Roja ustedes están acá y eso es todo lo que sé y venimos no solamente nosotros están otros vecinos y otros vecinos se quedaron tratando de comunicarse directamente con los padres para saber qué pedo con eso el chavito se quedó así y el señor de la ventana y el señor de la ventana cuenta uno de los doctores que estaban allá que el niño estaba súper frustrado buscándolo y en un punto llegó una de las enfermeras como para tratar de hacerlo entrar en razón a veces se abren un poquito más a las enfermeras dice yo le estaba preguntando al niño cómo te llamas cómo se llama tu papá de dónde eres te acuerdas de esto te acuerdas de aquello y dice que de repente el niño voltea y se sonríe y le dice ¿ves? si salté y todo se quedaron así ¿qué? y dice ¿qué más quieres? y justamente cuando dice eso nada más el niño le cambia la carita de felicidad y le pasa todo el rictus de dolor completo y el niño se empieza a revolcar porque empieza a sentir el dolor y eso dice la enfermedad que porque se empezó a tocar donde estaban las heridas se agarró las piernas le sintió todo el putazo de un solo jalón como que despertó del sueño exacto como que despertó del putazo y a la mierda qué pedo y fue justamente cuando sucede esto que dicen tanto las enfermeras uno de los camilleros que estaba allí y el doctor que estaba encargado que sintieron alguien ahí alguien extra que no era ni enfermera ni enfermero ni camillero ni doctor y que estaba junto con el niño que estaba a un costado del niño tardaron más o menos como una hora en llegar los padres y afortunadamente los checaron pero eso se había pasado totalmente a pues servicios sociales los cuales se contactaron con más personas y pues obviamente llegó la autoridad para decir a ver pendejos qué pasó acá y por qué dejaron al niño simplemente ahí sin nada y por qué tardaron un chingo los padres así tal cual los padres de este niño preguntaron que dónde lo habían encontrado a lo cual los señora esa pregunta no le gusta el día dice dónde lo habían encontrado porque levantamos una alerta a Amber tratamos de levantar una alerta a Amber porque nos lo habían robado en la mañana y eso yo ¿en qué? dice nos lo habían robado en la mañana a nuestro hijo dice está bien dónde lo encontraron dice fuimos al ministerio público fuimos a varios sitios porque después de la escuela así tal cual se lo llevaron lo entregaron a alguien y ese cabrón se lo llevó interrogan al niño ponen en custodia a los padres para acotejar si es que era cierto y resultó que sí la autoridad les dijo que tenía que pasar determinado tiempo y tantas horas para que se pudiera levantar directamente la alerta a Amber en la escuela acotejaron que otra persona se lo había llevado y que no eran los padres alguien que se hizo pasar por su tío recordemos que hace mucho tiempo no te pedían más que no pues quién es no pues vengo por ese chavito así como ni siquiera te pedían cómo se llamaba sino simplemente te lo entregaban y a la chingada ¿en qué clase de estado estaban? saludos y el asunto es de que se lo llevaron para ese ese lugar ese edificio resulta que ese edificio así tal cual estaba resulta que estaba casi abandonado la familia si vivía ahí cerca pero no en ese edificio los conocían y ubicaban al chavito pero no ubicaban qué diablos estaba haciendo allá arriba y cuando le cuestionaron al niño le preguntaron qué onda qué te pasó que esto dice un señor me llevó para allá dice me llevó me 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 puso me puso varias cosas acá y había un perrito dice había un perro que con el cual estaba jugando dice pero me dio miedo y me puse a llorar y dice me puse me puse me puso a llorar ahí a estar allá porque no sabía y de repente me dio miedo porque el lugar estaba casi abandonado y si yo no quería estar allá y y el señor que me llevó me dijo que si gritaba me iba a matar y nada más el señor dijo ahorita vengo cuando dice yo me pusieron como algo en los ojitos y me dejaron en un cuarto y había un perrito que estaba ahí dice era un perrito grande dice era un perrito grande y estaba ahí dice yo escuché de repente la voz del señor de un señor dice me recordó mucho como como alguien no sé me habló bonito y dice de repente yo sentí que me cargó tantito y me quitó las me quitó las las cosas que estaban ahí que tenía como en mis manos estaba refiriéndose a que estaba amarrado dice me quitó lo que tenía en los ojitos haciendo referencia a que le quitaron la venda que tenía en los ojos dice oye tócale los ojos al perrito dice yo lo escuchaba y no lo vi no lo vi al señor dice tócale los ojos al perrito y luego póntelos en tus ojos tus manitas dice yo yo le toqué con mis manos al perrito y me los puse en las manos luego abrí los ojos y vi al señor lo vi como como con una forma gris y era un señor dice barboncito tenía estaba como peloncito tantito y estaba estaba sonriéndome y me tomó de la mano y me me jaló a la ventana y me dice da un brinquito aquí yo te voy a esperar abajo y dice me dio me dio tanta tanta confianza todo esto por decirlo así obviamente en palabras de un niño le dio confianza y el niño saltó ¿en qué piso estaban? en un tercer piso ok el asunto de esto fue de que el niño juraba y perjuraba que un señor hizo eso le quitó la venda de los ojos le quitó las cuerdas de donde estaba amarrado le pidió que con sus manitas tocara los ojos del perro y después se los pusiera directamente en los ojos lo vio esta persona abre la ventana de una altura que se abría por la parte de revilla que no era tan fácil que un niño llegara a esa altura empuja esto y se avienta a petición de él y dice que él sintió que cayó pero no le dolió dice yo me sentía raro porque no podía mover mis piernitas nada más y luego volteé para todo eso y por eso les preguntaba dónde estaba el señor y que lo vio a un costado y que en eso el señor le dijo nos vemos hijo nos vemos y ya resulta que la persona que se había llevado a este a este chavillo era un secuestrador que fue bastante famosillo si es que lo investigan van a poder saber quién demonios fue y esto no puedo decirlo porque youtube se está poniendo bien intenso con estas cosas pero fue una persona que se encargó de secuestrar a varios chavitos allá en Puebla lo atraparon afortunadamente atraparon atraparon a esta persona directamente ahí en ese mismo edificio porque empezaron a catear para ver qué pedo y encontraron que más arriba en ese edificio había una persona un vagabundo que estaba muerto completamente con la descripción del niño si no fuera porque el chavito saltó por la ventana este cabrón lo hubiera quizás hecho hecho y desecho con el niño al parecer el chavito a quien vio fue al fantasma del vagabundo que estaba allá y el vagabundo quizás había visto muchas más cosas o el fantasma del vagabundo o una cosa así la cosa es de que eso fue lo que salió y anduvieron diciendo muy por debajo del agua en la plantilla uno de los traumatólogos el que se encarga directamente de todo eso y que revisó al niño indica de que pese a que el niño se hubiera aventado desde un tercer piso las heridas que tenía pese a haber sido bastante severas no correspondían para nada con un impacto tan grande como el que pudo haber sido y que al parecer algo lo cachó pero no fue suficiente la fuerza para poder retener la caída aún así se golpeó pero pudo haber sido peor aparentemente a ese niño un fantasma le dijo salta para que se pudiera salvar y el niño afortunadamente se salvó y al otro wey meses después fue que lo atraparon lo atraparon exactamente como ves que intenso te digo yo cuestionaría pinches fantasmitas sería la de la la de la micha de los fantasmas así de a ver cabrón es así y tú que sentiste respecto a la forma en que moriste cuál fue tu reacción qué sentiste qué sentiste ay mis hijos ay me dolió no de hecho me recuerdo un meme así donde tú estás escuchando la llorona así como que explicándole que tú no tienes a sus hijos ay mami que estás así de tú a las 3 de la mañana explicándole la llorona que tú no tienes a sus hijos y está una morra así no 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 lo he visto luego te lo busco ese precisamente está en las estulpideces las estulpideces me tancé al grupito de los tulpi sí 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 qué te pareció muy cabrón eso no me lo habías escuchado eso no me lo habías contado sí o sea que veas pero vaya vaya qué historias te guardas en tus mangas señor Laya y bueno esa fue la historia de esta noche en esta tulpa de la medianoche te recordamos que el viernesito vamos a tener nuestra memoria es de un nahual no sabemos bien todavía la hora pero esperemos no sea muy tarde pues normalmente es entre 9 y media en adelante ahí vamos a andar echando desmadrito con ustedes no se olviden también de darle y andar siguiendo a la tía Claudia en sus redes sociales que son Stars Cherry en Twitter y en Instagram como Cloud Cherry Stars así es y a mí me pueden seguir como Luis Daniel Cabrera o como Dan Yael Art en todas mis redes sociales recuerden que también el podcast pueden buscarlo como Memorias de un Nahual en YouTube en Spotify en iTunes y en todas las plataformas digitales que ahí se encuentran y bueno nosotros nos lanzamos porque tenemos pendientes tenemos muchas cositas y pues recordemos que las tulpas de la medianoche son precisamente una historia cortita a veces divagamos más a veces divagamos un chingo nos ha tocado tulpas mucho más grandes que Memorias ah sí qué onda amigos sí ya sé pero 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 nos andamos normalmente las tulpas duran media hora normalmente deberían durar media hora entonces muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por haberse estado por acá tía clau alguna cosita antes de irnos los amo bebés descansen besos en sus tatevas y chispita existe chispita es amor chispita existe chispita es amor chispita vive en sus corazones chispita nos vemos el viernes en la en Memorias de un Nahual yo soy Luis de Nel Cabrera me conocen como Dan Yael y junto con la tía clau esto fue la tulpa de la medianoche nos andamos viendo cuídense pasen buena noche y como siempre les dejamos un bonito tema compuesto nada más ni nada menos que de Germán Espino cuídense pasen bonito rato y nos vemos o 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 Gracias por ver el video.